Buenas noches, antes de comenzar, quiero deciros que os quedéis hasta el final del vídeo Porque vais a flipar, está muy, pero que muy, muy top Y antes de comenzar tenía un par de clips y digo, ¿qué hago con esto? Y lo voy a poner a continuación y ya luego viene el Wampi por la Tickshot Y ahora sí que sí, que entre, que entre el vídeo, ¿ok? ¡Entre, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chavales! Aquí BajaBronocho comentando un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo Wampi por la Tickshot Y estamos con el compañero Freddy Que parece que le estén matando ahí en su casa ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, compañero? No veas como se te escucha el mando, ¿eh, cabrón? Y bueno, chavales, sin más dilación, que entre Wampi por la Tickshot Bueno, bueno, chavales, empezamos el Wampi por la Tickshot Y esta vez vamos a comenzar en Express, ¿vale? Hostia, puto, como se me va a mirar Y bueno, compañero, ya vamos a darle cañita, ¿no? ¿Qué mapas vamos a jugar hoy? ¿Qué mapas vamos a jugar? Express, Yemen y Carril, ¿no? Bueno, si salto, si salto a lo mejor Uy, ese era bueno, ¿eh, chavales? Ese no lo has visto, compañero Venga, va A ver qué lo ha dado antes, matado Mira, está ahí arriba el pavo Vaya mía, vaya mierda de salto, ¿eh? Ves el de dónde estás tú, porque el mío da mucha pena, ¿eh? Nada, nada, este es mi sitio Vete para todo el sitio, matado Tú no me sale nada, nada, ¿eh? Ni cambiar de arma ni polla Vaste dos instaswaps Así, paneritos Tú, tío, te lo juro Ahora no sé saltar desde aquí ¿Te puedes creer que he caído de ahí arriba A la puta ventana esta? ¿Por qué no salto, tío? Pues el Diego se aporta la llamada, ¿sabes? Madre mía ¡Eh! ¡Lo he dado a mí así saltar, tú! ¡Tú! ¡No! ¡No! A ver, me hace uno No, baja, dispara, tío Dispara, loco No, tío O sea, estás haciendo trisote No, me voy a dar mejor, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cantidad chulo! ¡Eh! ¡Míratelo, anda! ¡Míratelo, peorre! ¡Máralo! Yo quiero, a ver Lo vamos a arrepentir porque he quedado absurdo Y ha sido muy lento Pero, a ver, algo así, ¿no? Sería como el estilo de este ¡Hostia, chaval! ¡Vamos, viva! ¡Eh! No, en verdad no ha llegado a tocar el suero, creo, ¿eh? No sé, yo, al principio ha sido un poco chafuda Pero luego lo ha arreglado, ¿no? Con un par de vueltecitas sacando la carga y eso, ¿no? Madre mía, ya hace casi 7.20 ¿Pero está bien o es una mierda? No, no, no Este ha estado bien porque no ha llegado a tocar el suero Vale, vale, ha estado bien, vale, ha estado bien Bueno, chavales, no ha estado nada mal Para ser el primero que hago en express Vamos a pasar al siguiente mapa, que es Yemen Y, pues, pues, pues eso, vamos a Yemen Bueno, señores, es un suicidio, ¿vale? Y, pues nada, pues, 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 vamos a ver que lo da Si yo diera este, ganaría Y para dispararme, hombre, que lo estoy escuchando Bueno, en verdad no lo estoy escuchando, pero... Madre mía ¡Quien lo de gana! Ah, no, quien lo de gana, no A ver Vale, dice Si, yo estoy cumpado, ¿verdad? Vale, la cabeza Compañero, compañero, se viene, mira Para, 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 para ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para nada, para nada! ¨¡ ¡¡¡¡ imi le paro tan grande!! ¡¡¡ imi le paro tan grande!! ¨¡ ¡Esto de broma! ¨¡ ¨¡ ¿Para nada Pum para nada?! ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¨¡ ¿Que? ¿Que estaba de broma? ¨¡ ¨¡ ¨Mira, mira, mira ¿Que estaba de broma Pavo? eso esta bien no? eso esta bien o no? tu me lo contesta bien pavo dios de colateral donde vas? que suerte loco madre mia que no me ha dado ni una oportunidad este chaval madre mia pero esta bien o no ese trickshot habla habla yo quiero que me regancha el chaval esta bien o no el trickshot madre mia pero si has ganado freddy donde vas? he echado la revancha en cambio espera espera voy a decir algo bueno brotones espero que os haya molado el video y si este video llega a mas de 500 likes haremos una revancha todo épico en mapas muy chungos y van a ser de wallbang solo digo eso asi que ya sabeis reventad el puto otro likes para una buena revancha y freddy tienes algo que decir madre mia como vas a pillar jajajajaja tu tio lo que le he pegado loco chau 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 chau